El patio y la luna, podcast de tango, dosis tangueras sin vencimiento. El pianista, compositor, arreglador y director Lucio De Mare comienza con su orquesta en 1938 y Juan Carlos Miranda es el cantor que lo acompaña. El 13 de junio de ese año ocurre la grabación de la primera placa de la orquesta y Miranda interviene cantando Telón, del propio De Mare con letra de Homero Manzi. Telón, telón, telón de la comedia que empezó con un cantar y que le dio final tu desamor. Durante su permanencia en la orquesta, que se prolonga hasta 1942, el cantor graba otras tres creaciones de la dupla De Mare Manzi, el candombe Negra María y dos tangos. Por un lado, Mañana zarpa un barco. Tan solo aquí en tu puerto se alegra el corazón, riacho el odón, desangra la voz del bandoneón. Bailemos hasta el eco del último compás, Mañana zarpa un barco, tal vez no vuelva más. Por otro lado, el más renombrado de esta etapa, entre los compuestos por De Mare junto a Manzi. Presentado ante el público por su orquesta, con la voz de Miranda, pero llevado al disco unos días antes por Aníbal Troilo con Francisco Fiorentino. Grabado finalmente por De Mare el 23 de enero de 1942, pasamos a escuchar este formidable clásico, Malena. Gracias por ver el video. Malena canta el tango como ninguna. Malena, en cada verso pone su corazón, ayuyo del suburbio, su voz perfuma. Malena tiene pena bebando neón, tal vez haya en la infancia su voz de alombra, como ese tono oscuro de caguejón. Malena, ¿o acaso aquel romance que eso no nombra, cuando se pone triste con el alcohol? Malena canta el tango con voz de sombra, Malena tiene pena dejándole tu canción. Y en el frío del último encuentro tu canción, si hace amarga en la sal del recuerdo, yo no sé, si tu voz es la flor de una pena, solo sé que al rumor de tus tangos, Malena, te siento más buena, más buena que yo. Tus tangos son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón. Cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción, Malena canta el tango con voz quebrada, Malena tiene pena que abandonen. El patio y la luna, podcast de tango, dosis tangueras sin vencimiento. Se agregan al repertorio de Miranda otros temas en los cuales también participa Demare de su composición, como Pamí es igual y Sorbos amargos, en este caso con letra de Agustín Irusta y Roberto Fugasot. Cada cosa es un recuerdo, cada recuerdo, un sollozo, tanto cariño le tengo que hasta en mis venas está. Sobre un total de 14 registros, tres son las milongas que graba el cantor, entre estas con música de Demare junto a Fugasot y letra de José González Castillo, Milonga en rojo. Sandia con arado, sandia con arado, jugosa para la moza, enamorada, perdona sandia, sandia con arado. Completan el catálogo los tangos Ding Dong, al compás de un tango y el que elegimos para finalizar este recorrido. Grabado el 9 de octubre de 1942, de Roberto Garza y Carlos Barr. No te apures, cara blanca. No te apures, cara blanca. Gracias. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! Mientras ando traqueteando Voy soñando con su amor No te apures cara blanca Que no tengo quien me espere Nadie extraña mi retardo Para mí siempre es temprano Para llegar No te apures cara blanca Que al llegar me quedo solo Y la noche va cayendo Y en su sombra los recuerdos lastiman más Me achica el corazón Salir del corralón Porque me sé perdido Me tienta la ilusión Que ofrece el bodegón En su copa de olvido Caña en la pena llama Que me abraza Mal que no remedia Espera que se agranda Siempre lo mismo voy Para olvidarla Y entre caña y caña La recuerdo El patio y la luna El patio y la luna El patio y la luna La recuerdo El patio y la luna